hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como está espero que bien como siempre mira este año como está que esté muy muy pero que muy 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 pero que muy 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 raro muy raro es decir muy raro en el sentido de que casi ya llegando mayo estamos en mangas largas es decir hace un frío enorme con lo cual esto afecta a nuestra ave eso es una cosa que es que es lo que es claro que afecta nos afecta a nosotros en el dolor de la cabeza en todo cuando ustedes veáis lo que voy a enseñar nuestras vitaminas es decir no es seguir nada para la cría que está paro se acabó ni va a inseminar más ni va y pues de los nidos los nidos es decir que abandonen los nidos los abandoné todo porque porque con esto está mirad mirad qué cosas tan bonitas comiendo los pisones aquí están todos los pisiones ahora mismo comiendo lo veis tanto ahí comiendo a reventar pero no tengo que decir una cosa que se está yendo pero mirada esto qué cosa tan bonita a ver si se puede hoy se ve mirar pero por ahí está todo ahora mismo mirar unos rojitos la blanca muy muy curioso muy curioso pero bueno no creemos no se sabrá si habrá concurso por qué no se sabe pero bueno señores pero que esto está aquí al aire libre que lo voy a hacer así que no les pasa nada ustedes dicen eso es malo para los pisiones pues ya voy a aprovechar el aire es malo no ahora voy a mirar mira mira lo malo que es mira aquí están los pisiones aquí más pisiones aquí más pisiones mirar los pisiones como están al mismo aire mira que aventazo hoy de curso el venta o el que mueva hasta la parte del venta lo que hace aquí están también aquí está también mira cómo está lleno de pisiones la madre ahí mira cómo está estoy lleno de pisiones la madre mira mira con la ventana totalmente abierta mira cómo está esto de pisiones son pisiones nuevos de este año con la ventana y en fin señores que siempre digo cría donde nos dé la gana al aire libre mira 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 es donde veo qué es lo que es malo que tiene esto tiene una cosa muy buena que no no se me pone casi los paros malos por la ventilación que tiene lo malo es esto esto es lo malo no sé si es de aquí pero esto pasa aquí en peque y en todos los aviarios mirar cuando usted lo encontráis pajarito así ni van a criar ni va a hacer más nada nada de nada lo que es nada mirar es muy fácil entender mirar tenemos que nuestra pajarita nuestro pajarito y le abrimos que el ala y de qué le pasa pues mirar muy fácil mirar esto pasa con los hirgueros con todo juan no me pisa que me llamáis mucho juan no me pone huevo que lo que está pasando pues mirar lo voy a poner este ejemplo se ve que es una muy buena para una para muy bueno por cierto y mira este año no me va a poner mirar mirar al abrimos la ley que no encontramos en la mirarte esto de aquí mirar porque le está creciendo la la y mira aquí se ve más claro a ver si lo puedo poner aquí para que lo veáis bien ah pero se ha cortado mirar lo vemos por aquí esta pequeña ala de aquí que le está saliendo esto que estaba empezando a hacer la muda está para allá ni va a poner ni va a poner más nada y si fuera un macho no va a poner lo veis que está con la barriguita pero está para lo que está empezando a hacer la muda siempre empieza por el ala por la ala empieza de aquí de aquí después empieza a bajarse de aquí empieza por estas dos pero por aquí están haciendo una remuda mirar esto no pone parte está cambiando lo que es la ala y esto tanto en macho como en hembra no nos pone así que si veis que está la asparacha en los nidos en el texto les pasa lo mismo están remudando se puede aprovechar en verdad es decir esto sabe lo que hago yo con estos paros así que están ahí para que ustedes más o menos le lo sepáis yo le corto le le quito la cola le quito literalmente las cosas por este está igual mirad le quito la cola y lo he hecho a la a la voladera aquí donde están las crías que ya se haré otra poquita más esto es una remesa de cría que tengo por aquí lo de las crías tenemos una remesa de cría que arranca la cola que están criando y ya lo ven y cómo lo voy haciendo estos son crías los blancos son crías todos estos blancos menos uno que hay que el padre pero lo mismo la arranco y estos me valen como nodrizas lo ven que no tienen cola y estos me valen como nodrizas así que señores si veis el ala que les falta la plumita no desvistáis dejarlo por ahí tranquilo y ponerlo ya en un vídeo tranquilo que empiezas de la muda y dejarlo que ni van a poner ni van en cubo y va a ser malas madres alguien que dejarlo tranquilo y vamos a continuar pues bueno señores espero que os haya gustado el vídeo cualquier duda ya sabéis llamad a la tienda el canal punto con juan cualquier cosita que estamos es gratuito que no os cobro ni nada y ya sabéis que lo que queremos es que disfrutéis de esta hermosa afición qué buena madre miren a ver limpiando el nido miren como limpiando el nido me está comiendo la caca pues la hora de comer se ha echado ahí incubando y el macho comiendo y aquí estoy igual bueno mirad no les pasa nada señores no les pasa absolutamente nada pues sí señores espero que os guste el vídeo un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta otro mi youtube poder bueno cuando haciendo el obvio de allá con este imagen es que esto no para mirad 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 estos están haciendo aquí 5 5 5 5 hay otro que está volcado ahí 5 hay oh por fin señores os dejo con estas hermosas imágenes que tengáis feliz viernes feliz fin de semana y hasta otro vídeo los canarios hasta otro vídeo un gran saludo que tal próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!